Esto era lo que tenías que jugar para sentirte un verdadero cazarrecompensas. ¡Holis, holis! ¿Cómo andan? Yo soy Fede y les quiero dar la bienvenida una vez más a estos videos en donde vemos trailers de videojuegos y los analizamos, los charlamos un poquito todos juntos. Para el video de hoy les tengo preparado una joyita del gaming porque nos metemos de lleno en la cabeza o los cascos de los cazarrecompensas según corresponda el videojuego, pero sin más preámbulos vamos a meternos ya en el primero. Para empezar, preparé el trailer del videojuego Star Wars Bounty Hunters protagonizado nada más y nada menos que por uno de los pocos padres que se hacían cargo de sus hijos en el universo de Star Wars. Estoy hablando de nada más y nada menos de que el queridísimo Jango Fett. Sin más, vamos a meternos ya de lleno en el trailer. Bien. Arranca ya con el logo de Lucas y vemos que ya tiene una animación diferente. ¿Sí? Ok. Espectacular. Ya todos sabemos con qué va a pasar ahora. ¡No! No me lo vio venir esa. ¡F por el golden boy de Lucas! ¡F mal! ¡Capo de Jackman! ¡Capo! ¡Ja! ¡Mira! Te tiro soplete y todo. ¡Épico! ¡Fearless! Y aparece Sam. Ok. ¡Ruthless! Ah, me hace un casco. ¡Nice! ¡Relentless! Esa no lo sé pronunciar. Épico. Ya que el trailer arranque con él, con el jetpack, tirando tiros como un desquiciado a dos manos... ¡Eh! ¡Puedes prender fuego gente y todo! O sea, es espectacular. ¡Ja, ja! ¡Sí! Todos vimos cómo salió volando ese tipo, ¿no? ¡No hay lugar para esconder! ¡Pelea de monstruos! ¡Ja! ¡Tu casa, perro! Ok. Me gusta mucho esa... Esa sag con los dos sabres y pelo largo. ¿Eh? ¡Ojalá, eh! Sigue, 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 sigue. Piel de gallina. Piel de gallina. Espectacular juego. Les mentí un toque. Este no es el trailer original que salió por allá por el año 2002 para PlayStation 2 y para Gamecube, sino que este trailer es el que salió para el relanzamiento del videojuego de PlayStation 4 hace tan solo un par de añitos. Cronológicamente, el juego te sitúa entre episodio 1 y episodio 2. Exactamente. Vos personificás a Jango Fett en una cruzada que tenés que ir siguiendo una serie de misiones que te van dando con el fin último de ser contratado por el Conde Dooku para crear el ejército de clones. El juego es en shooter de tercera persona donde tenés una variedad espectacular de armas a tu disposición. Tenés el jetpack, tenés el misil de la espalda. Es todo lo que un cazarrecompensas mandaloriano tiene que tener. Mi puntaje para el ya el bounty hunter es un 7, 8. Yo lo jugué. Es súper entretenido. Está súper bien el juego. Antes de meternos en el segundo trailer les quiero pedir una cosita muy chiquita que si le están pasando bien ahí abajo se suscriban activen la campanita y dejen su like así cumplimos todos los requisitos legales para que el canal siga creciendo. Ahora sí vamos a meternos en el segundo trailer que preparé para hoy que también nos mete en la piel de un cazarrecompensas. Pero antes de decirle que estoy hablando directamente directamente vamos a ver el trailer. Ok podría no ser para niños siempre está está bien la aclaración no porque no hay animación de LucasArts punto menos un punto menos tenés si es coruscante bien ya claramente las gráficas de un juego y de otro son muy diferentes estas son mucho mejor desarrolladas si el nivel 13 13 3 épico qué linda frase esa muy bueno muy bueno qué fea forma de llegar al nivel 13 13 esa no es como que negro y sonidos ok ahí lo dijo llegaste al nivel 13 13 bien 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 claramente es el Star Wars 13 13 un juego que se suponía iba a salir para Playstation 4 y para Xbox One allá como varios años atrás no estoy seguro exactamente en qué año era pero varios años atrás el problema que tiene este juego es que nunca se terminó de desarrollar nunca conoció la luz lo único que quedó fue un hermoso trailer y un gameplay que salió en una E3 pero nunca se desarrolló el juego nos iba a poner en la piel también de un cazarrecompensas que siguiendo algunos trabajitos algunas misiones iba a terminar varado en el nivel 13 13 de Skoruscant que para el que no esté muy relacionado con este lugar lo podemos encontrar por ejemplo en la última temporada de Clone Wars en el arco argumental de Ahsoka y también se puede ver un poco en los libros de Star Wars en un lugar donde frecuentaban los Jays para recaudar digamos información del bajo mundo y de lo que pasaba por la galaxia una lástima hubiera estado espectacular este juego también era un shooter de tercera persona pero bueno se hizo uno con la fuerza como tantos otros proyectos que no supieron salir a la luz una lástima la verdad una lástima espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo les recuerdo una vez más que si tienen ganas pueden suscribirse activar la campanita para no olvidarse nada no perderse ningún video de los que subimos y dejar un buen like que nunca mató a nadie también les voy a acordar que todos los jueves 10 y media de la noche en este mismísimo canal hacemos vivos junto a Diego y un equipo espectacular de personas dedicados únicamente al universo de Star Wars con una pizca de humor y cositas súper condimentado una maravilla de la internet lo digo yo que lo hago yo tipo no sé si vale que lo diga yo pero no importa gracias por llegar hasta acá espero les haya gustado los veo espero en el próximo video chau chis chau 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 ch